Buenas tardes mi nombre es Octavio Espino Méndez de El Ejido del Mantía, municipio de Matamoros, Coahuila. Ahorita voy a encender lo que son las luminarias de 12 volts o focos de 12 volts de corriente directa por decir el foco led de 1 watts con el foco led de 40 watts. Estoy utilizando una pila de 12 volts de corriente directa con 7 amperios. Ahí tenemos un acercamiento. Entonces voy a utilizar ahorita la pila para iluminar el foco led de 1 watts. Polo positivo con polo positivo y el polo negativo con el polo negativo. Aquí está la iluminación en led de 12 volts de corriente directa. Entonces vamos a quitarlo. Igual lo quitamos con mucho cuidado. Y ahora voy a conectar el foco de 40 watts a 12 B. Polo positivo con polo positivo y polo negativo. Aquí está. Son 40 watts con una pila de 12 volts de corriente directa. El foco de 40 watts es de filamento con corriente directa. Entonces las conexiones son muy sencillas. Espero que les haya gustado este video. Gracias. Gracias. Gracias.